El día de hoy hemos hecho una agenda territorial aquí en Puerto López. Hemos mantenido una reunión primero para tratar el tema de la facilidad pesquera aquí en Puerto López, el muelle pesquero artesanal, que es un ofrecimiento del señor presidente. Él lo dijo en su discurso de entrega del malecón, de inauguración del malecón de Puerto López, en el que dijo que a partir del 15 de diciembre ya deberíamos comenzar a construirlo. Bueno, pues tenemos que decir que han habido cambios en el gabinete ministerial. El presidente ha estado muy interesado en el tema. En su última visita me preguntó cómo iba el avance de la construcción. Le manifesté que todavía estaban revisando ciertos estudios y planes para la construcción, pero que en los próximos días seguramente ya arranca la construcción. El día martes tenemos nuevo administrador del contrato para la facilidad pesquera. Esperamos ya que se presente, que se ponga a trabajar con las autoridades locales, con las autoridades del área turística protegida, la ATP, con las autoridades del PITI, con el alcalde, con los concejales, con la comunidad, para que ya nos den el plazo ya definitivo para el inicio de la obra. En tal caso, toda revisión que se hace es para estar seguros de que la obra va a tener un buen término, que va a tener una buena intervención, que va a llegar a feliz término. En ese contexto, pues estamos demorándonos un poquito más en el sentido de revisar esos estudios, revisar cada uno de los planes que hay para la intervención. Y una vez que ya tengamos todo eso, pues obviamente vamos a informar a la ciudadanía cuando arranca la construcción. Cuando hacemos agenda territorial, siempre tratamos de que podamos aprovechar el tiempo para evaluar y revisar ciertas obras de gobierno. Por ejemplo, esta facilidad provisional, artesanal, para las personas que trabajaban aquí anteriormente, en la que hemos podido determinar ciertos detalles. El señor alcalde nos ha manifestado cierta preocupación de los comerciantes locales, de las personas que laboran aquí. Y estamos con el delegado del SECOP que nos estamos comprometiendo primero a traer unos tanques para el abastecimiento de agua. Y segundo, estamos enviándoles también una reunión de trabajo, proponiendo una reunión de trabajo para hacer la cubierta, la visera de la cubierta un poquito más grande para que no se mojen en caso de invierno y solucionar temas de alcantarillado también de esta facilidad pesquera. Son situaciones que a lo mejor en una obra tan grande como este malecón se pueden haber escapado y que esperamos que en los próximos días podamos solucionar. ¿Se va a recorrer malecón para seguir ajustando? Adicionalmente vamos a hacer un recorrido en el malecón a ver cómo está la obra de gobierno. Entiendo que ya tiene algunos feriados ya de uso, el turismo se ha hecho presente en Puerto López y probablemente hay algunas cosas que revisar, considerar o tal vez cuestiones que aunque no se ha entregado definitivamente el malecón, el contratista tendrá que reparar o solventar cualquier daño que se vea en el malecón. ¿El alcalde ha manifestado que sí existen algunas falencias? Sí, el alcalde nos ha hecho una explicación breve y rápida de las falencias que le ha encontrado. Nosotros las expondremos a la autoridad competente, en este caso a la institución, el SECOP, para que le haga las observaciones a los contratistas. Una vez que tengamos esa información y el recorrido que vamos a hacer nos va a permitir identificarlas y exponerlas para que se solucionen. Nosotros somos un gobierno transparente y si hay cosas que corregir, corregimos, y si hay cosas que cambiar, las cambiamos, pero siempre para mejorar. Con la tranquilidad del sector pesquero, ¿la facilidad va por qué? La facilidad va porque va, esto es una alerta que nos da el hecho de que se estén construyendo otras facilidades en otras partes de la provincia y en los próximos días ya arrancaremos con la de Puerto López.